En este mundo en que vivimos los problemas son similares y los acercamientos igual. Creemos en parámetros comunes y parámetros comunes que son la libre movilidad, el movimiento de personas, el derecho de las personas de movimiento y en especial buscar que este mundo sea mejor para todos. Primero no hay fórmulas, fórmulas únicas ni fórmulas mágicas que resuelven un solo problema. Es el esfuerzo conjunto de todos que nos permiten, de alguna manera en nuestro contexto, buscar soluciones reales y duraderas. La formación fue muy rica y muy fundamental en el fondo muy interesante. Esperamos otros programas de formación para continuar, para lograr más me conocimiento. ¿Cómo podemos migrar efectivamente a migración de las políticas de sectores secundarias? Coherencia es importante y, más importante, la entrega como un cuerpo de un cuerpo de un cuerpo. Si me ha gustado un experiencia conmigo, hay una presentación que dice que la entrega como un cuerpo de un cuerpo de un cuerpo en el cuerpo es como dos pacifes. No hay nadie quiere llegar a los demás, pero estamos listos para mantenersemos al cuerpo. En el tema aprendizaje hemos aprendido mucho sobre metodologías para realizar formaciones. Entonces también en mi trabajo como formadora a veces o facilitadora de formaciones nos da, me ha dado herramientas para poder mejorar. A very important lesson that I'm taking home is the importance of engaging with our stakeholders all throughout the process. Although we've started steps in this direction, we would really want to put a better structure in this and make it more regular. It was a very good opportunity to be able to share different experiences among different experts in the area, from different organizations, from the government, represent the governments, and also global experts on the area. So it was a very good opportunity for me, personally, to be able to share experiences on the issue of mainstreaming. But on top of that, it was a very good opportunity to enhance my understanding on what migration is, on how it's done, on what's mainstreaming, what's the concept of it, and what are the tools to really ensure effective mainstreaming to development plannings, and how to ensure policy coherence, which is a very challenging and at the same time very important issue. To also be able to contribute back to my organization to enhance further development, institutional development. I think I think that this meeting has a number of other options. It is important that we have a lot of knowledge on a lot of technologies and technologies in the urban development. It will be useful for us to introduce ourselves and to all of us 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 to all of us. y de todas las herramientas que nos permiten para llegar a la herramienta de la educación. Lo que quiero hacer es una manera de hacer todas las organizaciones a empezar a pensar en problemas de migración. Puedo ir a casa ahora y mirar cómo puedo construir las capacidades de las autoridades locales en cada nivel y asegurarse de que incluyan en los planes algunas de las cosas que afectan los emigrantes en la Diaspora. Lo que estamos realizando ahora es que necesitamos incluir esto en nuestro plan local. Y creo que es donde necesitamos tapar y asegurarse de que las cosas de nuestros representantes son tratados desde una perspectiva global. Yo creo que tengo muchas reflexiones sobre cómo trabajamos en las organizaciones de migración con el gobierno, cómo podemos mejor apoyar a los gobiernos en implementar las políticas de migración y también en avanzar en proyectos de pilotos o mejores prácticas y compartir eso en el nivel global. Muchas gracias y estoy siempre feliz de hacer esto aquí. Nos llevan a ser mejores todos los días, así que muchísimas gracias. Gracias.